Te conocí por Facebook Tú me mandaste la solicitud Para que fuéramos amigos Cuando vi tu foto de perfil En el instante desde que te vi Tú me gustaste Chateábamos todas las tardes Aunque nunca he podido explicar Ay, cómo me enamoraste Solo sé que yo te quiero Que te amo y no puedo entender Cómo es que somos nosotros Es una relación moderna El noviazgo que tenemos Tú y yo no lo tiene cualquiera Te quiero mucho yo a ti No sabes cómo anheló Que nunca cabe el Facebook Él fue mi cupido Románticos por siempre Soñador de tierra caliente Chateábamos todas las tardes Chateábamos todas las tardes Aunque nunca he podido explicar De cómo me enamorarte De cómo me enamoraste Solo sé que yo te quiero Que te amo y no puedo entender Cómo es que somos nosotros Es una relación moderna El noviazgo que tenemos Tú y yo, tú y yo Tú y yo no lo tiene cualquiera Te quiero mucho yo a ti No sabes cómo anheló Que nunca cabe el Facebook Pues él fue mi cupido Me siento muy feliz Desde que soy tu novio por Facebook